Muy buenas amigas y amigos del canal, atención a esta noticia. Vergüenza ajena me está dando el programa de Sálvame de esta tarde, no se puede ser más ridículo, bueno, viniendo de Jorjeta, sí, se puede ser. Casi toda la tarde en Sálvame ha estado dedicada a la promoción del nuevo libro de Jorjeta, antes del olvido, que la verdad, publicidad sí que le han dado, y más viniendo de la fábrica de la trola. Y cómo no, ha entrado en escena, para apoyar a Jorjeta, quien, pues claro, quien faltaba. En el estreno de su libro. Rocío Carrasco. Rocío Carrasco también ha apoyado a Jorge Javier Vázquez en el estreno de su libro Antes del olvido, que se publica este 9 de noviembre. Además de leernos un extracto, de compartir confidencias subidas de tono, el presentador le tomaba de las manos y le dedicaba unas palabras que le emocionaban. Jorge Javier Vázquez le ha dedicado un capítulo de su libro, le decía que está muy feliz de haberle conocido más en profundidad, y espera que pasen toda su vida hablando cada mañana para contarse sus cosas. Solo le ha faltado ponerse de rodillas y besarle los pies. Aunque viniendo de él, lo habría hecho. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, y si me acabas de descubrir, dame un buen like y suscribiros activando la campanita, y nos vemos en un próximo vídeo. Yo le dedico un capítulo a Rocío Carrasco, el capítulo se llama Rocío, estoy encantado de haberte conocido más en profundidad, estoy muy feliz, estoy convencido de que vamos a seguir así el resto de nuestras vidas, hablando todas las mañanas, contándonos nuestras cosas. Te quiero mucho Rocío, quiero que lo sepa todo el mundo, y quiero también, si me has enseñado algo a este libro, es que llega a una cierta edad, yo tengo 52 para 53, que uno tiene que estar comprometido con lo que cree. Y quiero decirte que estoy a tu lado, que tengo muy claro en toda tu historia en qué lado se debe estar, y que en tu historia no vale la equidistancia, porque no estar a tu lado significa estar al lado del mal, y yo quiero estar al lado del bien, o sea que... Gracias. 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 Gracias.